De mil metros en Egipto a mil ocho metros en Arabia Saudita, de mil trescientos metros en Emiratos Árabes a mil setecientos metros en Japón y hasta los mil setecientos treinta y tres metros en Estados Unidos, nos referimos a los proyectos en la competencia por construir el edificio más alto del mundo. Recordemos que el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, hasta la fecha, con ochocientos veintiocho metros de altura. ¿Te imaginas que en un par de años este récord se vea superado? Muy a pesar de las circunstancias actuales que vive el mundo con la emergencia sanitaria y la crisis económica mundial, hay proyectos multimillonarios de rascacielos que están empezando a tomar fuerza y ya en algunos han retomado la construcción que iniciaron. Uno de estos es el proyecto del primer edificio en superar la barrera de los mil metros en Arabia Saudita. Hablamos del Jeddah Tower o Kingdom Tower, como se le conoce también, ubicado en la ciudad del mismo nombre de Jeddah, el cual propone echar atrás al Burj Khalifa de su trono como el edificio más alto del mundo. A pesar de las muchas complicaciones por las cuales ha estado pasando este megaproyecto saudí, al parecer propone llevarse sea como sea la corona del número uno. Por eso hoy hablaremos del Jeddah Tower, el edificio más grande del mundo en construcción. En el último bloque resaltaremos datos interesantes respecto a este super rascacielos, así que quédate hasta el final para más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto, dejen su comentario aquí abajo que los leo todos. Y ya que están por ahí, apóyanos con su like y suscríbete, que es gratis y tenemos más contenido para ustedes. Y más que decir, házate algo para comer y ponte cómodo que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. ¿Alguna vez soñaste con vivir en las nubes? Pues si llegas a vivir en la Torre Jeddah, tendrás la oportunidad de lograr ese sueño. Y si han preguntado, ¿en qué país tan desarrollado lograrás cumplir este sueño? Pues esto será en uno de los países petroleros más influyentes del mundo. Hablamos de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita es un país desértico relativamente joven, que posee casi la cuarta parte de las reservas de petróleo de todo el mundo. La reserva más grande del mundo para ser exactos. Y no solo eso, sino que envía más petróleo al resto del mundo que cualquier otro país. Lo cual le ha permitido ostentar millonarias sumas de dinero en transacciones directamente hacia sus arcas. Dos motivos especiales han movido a este país para que llegue a construir el edificio más grande del mundo. La religión y su ostentosa riqueza. La Torre Jeddah se ubicará en la ciudad más liberal de Arabia Saudita, Jeddah. Este rascacielos ayudará a promover el desarrollo y el turismo del país. Fue planeado y patrocinado por el príncipe Alawet Bin Talal, el hombre más rico de Oriente Medio y el miembro de la familia real saudí. Curiosamente, el diseñador en jefe de la torre también diseñó el Burj Khalifa, por lo que definitivamente podemos decir que el proyecto está en buenas manos. La Torre Jeddah será el primer punto y atractivo turístico central de una ambiciosa ciudad económica en Jeddah, convirtiéndola en la pequeña pieza de un proyecto mucho más ambicioso. Con aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan, se viene construyendo la metrópoli de Jeddah. Esta albergará desarrollos comerciales, residenciales, hoteles y oficinas como parte de la visión de Arabia Saudita para el 2030, en donde la nación planea elevar el estatus de Jeddah en el mundo a medida que el país diversifica su economía y reduce su dependencia del petróleo. Está super claro que este rascacielos será la joya de toda la corona, construida con la ingeniería que incluye diseños de vidrios que desvían el calor y ascensores que utilizan fibra de carbono para desafiar el poder de la gravedad. Con un diseño que se inspiró en las hojas de las plantas del desierto, esta torre tendrá un diseño muy funcional por su forma triangular aerodinámica y su pendiente exterior. Ambos detalles ayudarán a reducir el impacto de las fuerzas laterales de los vientos. Es importante recalcar que la estructura de este rascacielos experimentará altas temperaturas, llegando a alcanzar los 50 grados Celsius en verano. En ese sentido, para hacer que el calor sea más manejable, el exterior de la torre estará cubierto con vidrio de alta tecnología y baja conductividad térmica, para reducir así la energía utilizada de los aires acondicionados que se utilizarán en la torre. Debido a su altura, la Jeddah Tower ofrecerá maravillosas vistas desde la ciudad y el mar desde sus terrazas al aire libre. Puede tomar un buen tiempo llenar los 200 pisos de espacio que posee finalmente la torre. Recordemos que se necesitaron dos décadas para que el Empire State Building se llenara de inquilinos totalmente. A final de cuentas, nadie puede negar que la torre Jeddah será algo memorable de ver una vez culminada. Ahora de todo lo descrito, ¿cómo se construirá esta impresionante estructura? La construcción de un edificio tan único requiere alta tecnología, a la vez que muchos trabajadores. Y sin lugar a dudas, mucho, pero que mucho dinero. De hecho, el costo estimado de la torre es una asombrosa construcción de 1.200 millones de dólares, que comenzaron a gastarse a partir de abril de 2013. Una estructura tan alta como esta necesita una base muy sólida, por lo que los ingenieros optaron por una base de pilotes que se adentra al suelo arenoso. De esta forma, las cargas se transfieren a una roca mucho más resistente y más compacta y rígida. Nos referimos a una cimentación superior a los 5 metros de espesor, por encima de 270 pilotes, cada uno de 1.8 metros de diámetro, que llegan a profundizarse hasta los 105 metros. La construcción sobre el suelo comenzó recién a finales del año 2014. A partir de octubre de 2017, la torre estaba oficialmente en el nivel 60 y las paredes tenían 248 metros de altura. El diseño se mantuvo simple para que se pudiera construir de manera rápida y eficiente, pero es fácil decirlo que hacerlo. La idea de la torre no había sido bien recibida por los saudíes. Sintieron que al alto costo de la construcción podría tener un efecto financiero negativo en el reino. La fecha de la apertura estaba adelantándose gradualmente hacia el 2020, a medida que la economía sufría un golpe que fue solo el comienzo de todos los problemas. En el año 2018, la construcción se detuvo de manera temprana, cuando uno de los principales patrocinadores fue arrestado como parte de una purga política en el gobierno saudí, estancándose en menos del 25% del camino a superar los 1.000 metros de altura. Desde entonces, no se ha publicado ninguna fecha nueva de la culminación del megaproyecto, pero la ejecución del plan maestro circunvecino de la ciudad económica de Jeddah ha estado pasando y se viene ejecutando a la fecha, lo que nos hace suponer que podrían iniciarse los trabajos en la torre en cualquier momento. Sin embargo, el misterio continuará en el futuro cercano, incluso después de que finalmente esté finalizado este proyecto, ya que la torre tendrá nuevos desafíos que enfrentar. Probablemente no siga siendo el rascacielos más alto del mundo durante mucho tiempo. Si no sabían, el país vecino de Irak está planteando construir una torre llamada La Novia, que se supone que se ponga en marcha en el 2025 y tendrá 1.151 metros de altura, superando así al famoso Jeddah Tower si se llega a terminar de construir. Pase lo que pase, se espera que la torre Jeddah ponga a la ciudad que la alberga en el mapa de los turistas, no solo como un lugar importante de turismo, sino como un ícono de la construcción moderna por muchos años. Interesante toda la info, ¿no? ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Ahora también estamos en Patreon, una plataforma muy confiable de usar. Patrocinanos y únete a esta gran comunidad. Y como siempre, encuéntranos en Facebook, Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify, donde escuches tus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Ya volvemos para conocer datos valiosos de este proyecto de infraestructura aquí en Arturo Podcast. No te muevas. Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. Hola, nuevo Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con datos interesantes de este proyecto, el Jeddah Tower. ¿Sabías que en el diseño inicial del edificio se planteaba que tuviera una elevación de 1.600 metros, pero por las condiciones del suelo se obligó a que su altura se redujera a la altura actual? La torre completa tendrá 59 sensores y 2 escaleras mecánicas. 5 de estas serán de 2 pisos. La torre Jeddah se construirá completamente de concreto reforzado, al igual que los dos edificios más altos a la fecha. Hablamos de la Torre Shanghái y el Burj Khalifa. Curiosamente, el sistema estructural de este rascacielos será netamente de muros y placas, sin presencia de elementos adicionales o complejos, que se conectarán estos por medio de vigas de acoplamiento. Asimismo, estos elementos estructurales no tienen espesores ni dimensiones voluminosas. Por el contrario, su eficiencia y las altas resistencias de los materiales son las claves de estos elementos. Por curioso que suene, el modelamiento estructural del edificio fue hecho en 5 diferentes programas computacionales de ingeniería para comprobar la completa veracidad de los resultados. Querían estar 500% seguro, de hecho. ¿A que no veas venir todos estos datos? Ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas de este proyecto de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Y no te olvides de compartir este contenido con tus amigos. Aquellos que piensan viajar y conocer los enormes rascacielos que tienen el mundo, como el Burj Khalifa y la Torre de Shanghái. Con ellos fijo, porque este contenido es gratis. Y gratis gracias a todos los que aportan al PayPal, Yapean, Plinean y están suscritos al Patreon. Recuerden que este material está libre de derechos. Úsenlo para compartir y difundir hasta volver a oírlos. ¡Chao! Asesoría Contable SP Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAD? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!